El volcán Lewotobi, Lucky Lucky, ustedes saben, ha estado justamente con movimientos, ha estado en actividad y las imágenes que estamos compartiendo en pantalla reflejan las mismas. El volcán allí de Indonesia expulsó durante el sábado imponentes columnas de ceniza caliente días después de que una enorme erupción mató nueve personas y lesionó a decenas más. Estas imágenes son tomadas por satélites y sin dudas dimensionan el tamaño de estas columnas de ceniza. A veces nos cuesta hacernos la idea o dimensionar los efectos de la naturaleza. Bueno, con estas imágenes creo que ya es suficiente. La actividad en el volcán en la remota isla de Flores en la provincia de Nusa Tengara Oriental ha aumentado y las autoridades ampliaron así la zona de peligro cuando el volcán entró en erupción nuevamente. El día viernes expulsó la columna de ceniza más grande hasta ahora, alcanzando 10 kilómetros de altura. Así lo ha informado por lo menos el Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos de Indonesia. Y aquí en la tarde de Canal 26 te mostramos estas imágenes aéreas. ¡Gracias!